¿Qué es la película 3.60? Buenos días a todos, estamos hoy en Amiguetes Entertainment y vamos a estar entre amigos, así que estamos con el director de la película 3.60, Alejandro, estamos también con los protagonistas de la película, Raúl y Sara, y estamos también con Adam, que es otro de los integrantes del reparto. Entonces, bueno, pues vamos a hacerles una entrevista para que sepáis un poco de qué trata la película y para que veáis un poco lo que podéis encontrar en ella. Que tiene pinta de ser muy, muy interesante, ya os lo adelantamos. Entonces, Alejandro, te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿qué es lo que ha encendido este gusanillo en ti para, de repente, de nuevo, cine y dejar a un lado un poco la televisión e internarte un poquito en el campo del cine? Date cuenta que el cambio de televisión al cine, bueno, hay mucha distancia, pero el lenguaje básicamente es el mismo. En este tipo de proyectos lo que trabajas es con el tiempo, con guiones elaborados, más trabajo de actores, o sea, realmente lo que tienes es mucho más tiempo. El paso de una cosa a otra realmente sí es grande, pero yo creo que es un paso lógico, o sea, de uno a otro, o sea, de cine a tele o de tele a cine. En cuanto a complejidad técnica, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado? Quizás porque sea más diferente al mundo de la televisión. Ha habido varios momentos dentro de la película, pero más que nada el factor tiempo es el que más juega a favor o en contra tuya. En este caso teníais muchos exteriores porque la película hace, digamos, una metáfora bastante importante con el tema del surf, ¿verdad? Es un thriller que se basa también mucho en el mundo del surf. Entonces habéis tenido muchos exteriores, localizaciones en Donostia, si no me equivoco. ¿Qué tal la meteorología, que es un factor siempre complicado? Pues mira, teniendo en cuenta que el rodar allí con el factor del tiempo, pues hemos tenido muchísima suerte, sobre todo el día que hicimos los exteriores de surf. Hombre, también lo íbamos buscando una fecha idónea para tener olas y que a su vez pudiésemos rodar en condiciones. Se dieron, no sé si es la suerte del novato o el qué, y realmente pudimos cumplir. Además, ese día se daba en otro tipo de condiciones que tuvimos que repetir varias tomas de otro tipo, pero realmente funcionaba como reloj. ¿Y qué tal el trabajo aquí con estos compañeros que tenemos por aquí? ¿Se han portado bien? ¿Ha sido complicado? ¿Alguna escena de intensidad emocional un poco más compleja? No, realmente se han portado bien los tres. O sea que han tenido sus momentos, pues como siempre, pero realmente se han portado. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Sara que en tu caso interpretas el papel de una estudiante de Bellas Artes, ¿verdad? Me gustaría preguntarte un poco cómo has construido tu personaje. Bueno, pues Danila se parecen muchas cosas a mí, entonces tampoco me ha costado gran cosa. Aparte yo también estudié el bachillerato de Arte, es fotógrafa, también me gusta mucho la fotografía, así que teníamos muchas similitudes y bueno, es una chica normal, que eso que le gusta mucho el arte, que tiene las cosas bien claras y bueno, no me ha sido difícil. Teniendo en cuenta que es tu debut en el mundo del cine, me imagino que para ti es una película muy importante. ¿Qué supone para tu carrera este primer lanzamiento al mundo del cine? Hombre, supone el bautizo en el séptimo arte y para mí, pues imagínate, mucha ilusión. Entré con una mezcla entre eso, miedo y ilusión, pero muy contenta, muy contenta, deseando que se estrene ya para ver el resultado y la cara de la gente. Muy bien, y queremos preguntarle también a nuestro compañero Raúl, que es el protagonista de la cinta, que me imagino que también ha tenido bastante trabajo de fondo con el tema del surf, porque protagonizas tú mismo las escenas de surf, ¿qué tal ha ido el entrenamiento? ¿Has necesitado, me imagino que habrás necesitado a alguien que te haya enseñado un poquito a manejar la tabla? Sí, bueno, tuve que ir un mes antes del rodaje, más o menos, a empezar con las clases de surf, porque no había hecho nunca. Soy un chico que hago deporte habitualmente y estoy acostumbrado, pero la verdad que el surf no había hecho nunca y es un deporte muy difícil, me costó un poquito ponerme de pie en la tabla. Pero bueno, vamos a ser sinceros y hay que decir que hay especialistas y hay gente profesional que hace las piruetas y las acrobacias, no soy yo. Yo hago alguna cosita, pero no todo, porque es muy difícil aprenderlo en poco tiempo, requiere mucho tiempo. Sin embargo, yo sí lo hice todo, yo no necesité de especialista. Ni clases ni nada. Muy bien, muy bien. Y quería preguntaros también un poco sobre el tema de toda la metáfora que hay un poco en la película sobre el título, ¿no? 360, ¿qué significa 360? ¿Quién me lo cuenta? Pues 360 es un truco, una pirueta del surf que consiste en dar un giro de 360 grados y es un poco lo que ocurre en esta película, ¿no? Que de repente la vida sin esperártelo te puede dar un giro y te trastoca todo, ¿no? Que es lo que ocurre en el final de esta película. Y por ahí viene un poco el título. Muy bien. ¿Cómo ha sido, Alejandro, trabajar un guión de Luiso Verdejo? Porque, bueno, ya sabemos que tiene a sus espaldas un montón de guiones muy interesantes. Dentro de muy poquito tiempo estrena Insensible, es una cinta muy interesante también en tono de thriller. ¿Cómo ha sido trabajar con él? ¿Has podido introducir cosas de tu cosecha? ¿O ha sido un guión cerrado? ¿Cómo habéis trabajado eso? No, hombre. O sea, el guión de partida era suyo. Date cuenta que él es de San Sebastián como yo y luego pues hemos ido aportando y cambiando cosas a medida que íbamos avanzando en la preproducción. Y en ese sentido Luiso, o sea, todo facilidades. No tenía ningún problema. De vez en cuando tampoco soy yo mucho de llamar, pero le llamaba y le decía oye, Luiso, que he cambiado esto y tal. Adelante. Con total libertad, ¿no? Sí, muy fácil. Sí, muy fácil trabajar con él. Muy bien. Y una pregunta muy importante para un director. Cuando uno tiene una primera experiencia cinematográfica, que ya hemos hablado un poco que los plazos son diferentes, el trabajo con los actores es más complejo, ¿qué cosas volverías a repetir y qué cosas no volverías a hacer nunca? Seguro que hay alguna cosa que dices, no me vuelvo a meter en este berenjenal ni aunque me pague, vamos, ni loco. Uf, realmente la lista va creciendo día a día, pero si te la cuento entera. No, hombre, siempre que ves tu primer trabajo, sobre todo, pues ves cosas a mejorar, ¿no? Y ves cosas que para un futuro se puede seguir mejorando. Pero realmente, si te soy sincero, poniendo en la balanza una cosa y otra, la verdad es que estoy muy contento con el trabajo realizado. O sea, que en principio repetiríamos más o menos con todo, más o menos, ¿no? Sí, incluso con el surf. Incluso con el surf. Adán, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Eres el mejor amigo en la ficción de Raúl y cuéntanos un poco cómo es tu papel. Ya sabes que tienes muchísimos seguidores entre nuestros lectores, gracias a tu papel en física o química, que supongo que estás harto de que te lo digan, porque somos unos pesados, los periodistas siempre decimos lo mismo. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en este papel, qué te ha aportado. Bueno, pues bueno, para empezar volví a trabajar con muchas personas en las que ya había trabajado en Tensión Sexual y me lo pasé muy bien. Y ha sido una oportunidad de reencontrarme con mucha gente de la que tenía mucho cariño y tenía muchas ganas de volver a trabajar. Quedamos conocer a estos dos, bueno, a estos tres genios. Y bueno, yo soy interpretor del papel del ruso, que soy el mejor amigo de aquí, de Raúl. Y bueno, yo soy un poco la parte más... un poco el alivio cómico de la cinta de tantas cosas densas y oscuras que pasan. Pues yo le doy un toque de color a todo esto, bueno, a su vida también, a que sacame un poco otra vez al mundo real. Y bueno, ese es el ruso. Muy bien. ¿Y qué proyectos tienes de cara al futuro? ¿Qué estáis pensando ahora? Contadme un poquito cuáles son vuestras perspectivas, próximas series, próximos quizás... Bueno, yo estoy en Con el Puro al Aire, que estamos rodando la siguiente temporada ya. Y luego tengo otra película que se llama Blockbuster, que se estrenará en septiembre, creo, octubre. Y bueno, ahora es tiempo de... De seguir. Muy bien. ¿Y vosotros, chicos, qué tenéis en mente ahora? Bueno, yo justamente acabo de rodar un capitulito, un pequeño episodico con Adam, con el culo. Y también he hecho un pequeño capeo en reverso, que ya contará Raúl más sobre la peli, porque es el prota. Y nada, ahora estoy con una pequeña obra en microteatro, que se estrena en junio. Una obra futurista y muy alocada y muy divertida. ¿Qué se titula? Eche mono. Va de monos la cosa. Vale. Apuntamos. Lo tiene que ver. Muy bien. ¿Y Raúl? Bueno, yo nada, yo estoy... Bueno, estamos a la espera de que se estrene Tierra de Lobos, la tercera temporada, que seguramente vaya para septiembre. Eso dicen. Que entra ahí con un personaje nuevo. Y ahora en abril... No, en marzo. Sí, en abril terminamos el rodaje de Reverso, una película de Carlos Martín, que es fantástica. Y esperemos estrenarla en septiembre también, octubre, por ahí. ¿Ah, sí? A ver. ¿Sí? Va a ver. ¿Ven con la tuya? ¿Verdad? Sí, pues, sí. Va a ver ahí un poquito de competencia. Está muy bien eso. A ver, la amistad. No soy. Quería preguntaros también, un poco así, para finalizar la entrevista, aunque luego os haré alguna pregunta jugona, pero para finalizar así un poco la entrevista de la película, me gustaría preguntaros qué os parece un poco este giro que está dando el cine español, que parece que está queriendo recuperar al espectador, ofreciéndole cosas muy diferentes, empezando a hacer thrillers, una serie de cine que antes, pues, como que se hacía menos, o como que dejábamos más en manos, por ejemplo, de la industria estadounidense, y que ahora la industria española, pues, está poniendo las pilas también. ¿Qué os parece? Bueno. ¿Qué os parece? O a lo mejor no os parece. Yo sé que lo empecemos a hacer ahora, que es cuando menos dinero hay. Ya. Y cualquier cosa de género, un thriller, una cinta de terror, pues, necesita medios. Bueno, bien, todo lo que sea atraer al espectador al cine, a mí me parece que es lo que hay que hacer, porque el cine debe hacerse, en mi opinión, para el espectador, para que el espectador vaya a las salas, ni más ni menos. Entonces, todos los pasos que sean en esa dirección, me parece muy acertado. ¿Y qué papel os gustaría interpretar? Pues, eh, todos los que... Todo lo que... Todo lo que hagan. Gente con registro. Ahora mismo lo que tome. No, hombre, no sé. Yo estoy contento con todo lo que he hecho. Sí, no sé, hay gente que a veces dice, pues, me encantaría protagonizar un Shakespeare, o me encantaría, tengo en mente de toda la vida que leía aquella obra, o... Yo si hiciera un remake de Friends, yo... Te encantaría. Cualquiera, cualquiera, no es igual, el fibiado, o sea, la mala. Yo creo que a todos, pues, algo diferente y opuesto a ti, ¿no?, como persona, para poder experimentar un poco y descubrir otras facetas tuyas. Sí, bueno, a mí, yo personalmente, a mí me encantaría hacer algo de policías. ¿De policías? Algo policíaco, me encanta todo ese tema, con mucha acción, con muchos tiros. Vamos a hacer algo policíaco, por favor. Por favor, directores, llámenle. Muy bien, pues, muchas gracias, chicos. Y nada, ya sí que para finalizar, os quería preguntar si sois jugones, qué videojuegos os gustan, qué consolas tenéis en casa... Contadme un poco vuestra experiencia. Bueno, voy a ser breve, porque esta es mi sección, voy a intentar ser breve, porque yo aquí podría estar, soy un aficionado a los videojuegos, me gustan muchísimo, yo soy de Xbox, tengo la Xbox, cortadme, y me gusta mucho, soy muy aficionado al FIFA, a los Call of Duties y al Assassin's Creed, que estoy como loco, porque en septiembre que salga el último, que sé que va a salir. Todo en septiembre, ¿no? Todo en septiembre. Todo en septiembre, es verdad, cubiertan las fechas. ¿Vosotros jugáis? Yo poco, jugaba al FIFA con mi padre, nos picábamos los dos ahí, y poquito más, de pequeña así jugaba a los Sims, que me encantaba. Y luego estaba comentando antes con Raúl que había un juego de pequeña que me trastornó muchísimo, que era como un detective que tenía que encontrar un payaso que cometía asesinatos. Pero con Swords. Sí, no me acuerdo el título, pero cada vez que encontraba al payaso, me daba un ataque. ¿Subirón? Bueno, no, no, estaba noches teniendo pesadillas con el payaso, pero luego volví a jugar, súper enganchada. Yo, a ver, que es lista. Tengo la Play 3, tengo la Xbox, tengo la Play 1, tengo la PS Vita. Tienes el museo, ¿no? Tengo la Game Boy Color, que me la compré hace poco por segunda mano. No, pero luego porque soy muy caprichoso. Juego al FIFA, a los Call of Duty's, al Roller Caster, que me encanta, y a juegos de gestión me gustan, el rollo de fútbol, fútbol manager, gestión de todo tipo, simfit y este tipo de cosas. Un variadito, un poquito de todo. Por cierto, yo me compré el fútbol manager a recomendación Delta Cura, es que ayer, mientras grabábamos 360, me lo recomendó y me lo compré. Pues a mí me ha gustado. ¿El último? Sí. Bueno, debate. Alex. No, yo, al margen del Tetris, como padre del sufridor, me toca comprar, pues, todo lo que sale. Todo lo que sale, ¿verdad? Para los canijos de la casa. Exacto. Y, Alejandro, que no te hemos preguntado, tu próximo proyecto, ¿tienes ya pensado alguna cosa o estás en ello? No, ahora lo único que tengo en mente es el estreno de la película. ¿La promoción de la película? Luego, cuando lo estraemos, me lo vuelves a preguntar y te lo comento. Perfecto. Pues nada, para dejaros ya, os queríamos dar unas revistas dedicadas por el director de la revista y del área de videojuegos de Axel Springer y por uno de los redactores jefe, que es Daniel Quesada. Así que, nada, las tenéis dedicadas para cada uno de vosotros. Aquí, bien. Alejandro. Gracias. A lo mejor le hace más ilusión a tus hijos, pero bueno, mira, está bien. Seguro que sí. ¿Habes probado la redacción el nuevo El Grande Fautor? Pues seguro que sí. Yo, como soy de cine, chicos, pero ellos lo prueban todo. O sea, que ahí tenéis información seguro. Qué fuerte. Así que, nada, aquí lo tenéis para Raúl y, cómo no, a ti te mandan un meso, Sara. Cómo no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Pues muchas gracias y, nada, nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Gracias.